Bien, y tras el término de los comicios, José Ruiz volvió a asumir la alcaldía de la provincia de Trujillo. Además, aprovechó el momento para dedicarle un mensaje a la nueva autoridad. Bastó solo el resultado a boca de urna para saber quién sería la próxima autoridad de la provincia de Trujillo. Quedan menos de tres meses para que la gestión de José Ruiz y Alianza para el Progreso llegue a su final. Se presentó solo en el Salón Consistorial de la Municipalidad, tras aceptar la amplia diferencia con Arturo Fernández de Sumos Perú, quien se ha convertido en la virtual autoridad según las cifras oficiales. Fue corto el tiempo, pero por eso que para mí es una etapa, me siento contento por haber obtenido los votos, la juventud nos ha apoyado y esperamos que estos cuatro años se puedan hacer mejor las cosas. Yo estaré, estaré en la vida privada o en la pública, pero siempre apoyaré a la ciudad. Para nadie es un secreto que Alianza para el Progreso vive una situación muy compleja en el norte del país. Sin embargo, César Acuña se perfila como el ganador de estas elecciones al gobierno regional. En su celebración dijo que la ciudadanía está decepcionada de sus autoridades. Ruiz considera que hizo una buena gestión. José Ruiz ha trabajado en 18 meses, hemos sacado adelante la ciudad y hemos llevado adelante Alianza para el Progreso. ¿Eso es porque no lo hicieron? Sí, entonces hemos sacado más de 100.000 votos. El partido, he recibido una carga muy grande. Yo no he gobernado cuatro años, la gente sabe muy bien, pero la gente piensa que he gobernado cuatro años y es falso. Su futuro en APP todavía es incierto. Luego de la contienda política, parece ser que José Ruiz evalúa un cambio de organización. Siempre he tenido obstáculos, piedras, desde las elecciones internas en el partido. Como ustedes saben, la mayoría de mi presentación se usó y sacó más de 100.000 votos. Es por eso que me siento contento. Y estamos jóvenes para seguir participando en política. En estos tres meses me voy a abocar en la municipalidad. Más adelante ya tomaremos una decisión. ¿Pero evitar permanecer? ¿Hay duda, José Ruiz? No, no, la verdad que no lo he pensado. Ahorita estoy abocado al tema municipal y desde el día de hoy que he ingresado. Todavía no descarto ninguna posibilidad. ¿Pero sí siguen en política? Estamos en política, sí, sí estamos en política. Tras 60 días de licencia sin goce de haber, José Ruiz volvió a sus labores municipales, pues le quedan menos de tres meses para culminar la gestión que inició tras la sentencia de Daniel Marcelo Jacinto. Según Ruiz, el objetivo es dejar todo en orden. Actualmente, la Contraloría viene realizando una auditoría y en poco tiempo se conocerían los resultados. ¡Gracias!